Estos son 35 ejemplos de cómo distintos videojuegos rompen la cuarta pared agrupados por categorías. Juegos con personajes que hablan directamente a cámara, héroes que interactúan con la interfaz y se la comen, e incluso títulos que acceden a tu ordenador para obtener o modificar información, y otros que de repente encienden la cámara de tu dispositivo. ¡Eh! ¡Nincho! Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Comenzaré hablando de juegos que interactúan con la cámara y el cristal que separa su mundo del nuestro. Por ejemplo, todos sabréis que los primeros Resident Evil tenían cámara fija, ¿verdad? A veces te enfocaba desde el techo, otras veces desde un lado... La cuestión es que si encuentras una cámara que te capte de frente, la puedes alcanzar con un disparo, rompiendo así el cristal de la cámara y dejando un agujero de bala en ella. En cualquier juego de Super Smash Bros. ocurre algo parecido cuando lanzas a tu contrincante por los aires, aunque aquí en vez de romper la cuarta pared, solo la golpeamos un poquito. Pero más allá de eso, los personajes de esos juegos no piensan que haya una cámara grabándoles, cosa que sí ocurre en títulos como Death Stranding, donde antes de cada misión puedes ver al protagonista Norman Reedus sentado en esta camilla mientras puedes mover la cámara libremente. La cuestión es que si mantienes enfocado su pito durante un rato, primero se incomodará intentando taparse y al final se enfadará y tratará de pegarte un puñetazo. Merecido. Algo parecido ocurre con Donald en el primer Kingdom Hearts, cuando él junto con Goofy y Aeris están hablando sobre su objetivo. Total, que hay un momento en el que Donald está participando menos, quiere hacer su aporte y dice, esperad, mira a cámara, la agarra y finalmente la mueve para enfocarse a sí mismo, hacer su intervención y dirigir el tema hacia donde él quería. Pero otros juegos van un paso más allá y además le hablan a la propia cámara, sabiendo que hay alguien viéndoles. Es el caso de Paper Mario y la Puerta Milenaria, donde el profesor Gómez va a dar una explicación importante y te dice a ti, quien estás al otro lado de la pantalla, que prestes también atención, porque este vídeo está patrocinado por Game Maker. ¿Quieres crear juegos como Anton Blast, Delta Run o Forager? Pues deja que te hable de Game Maker, un motor para crear tus propios videojuegos gratuito, rápido y fácil de usar. Yo de hecho lo estuve utilizando muchos años y me gusta bastante. Una de sus ventajas es que incluye todas las herramientas que puedas necesitar. Mira el editor de sprites, soporta animaciones, transparencias y puedes añadir todas las capas que quieras. Y el editor de escenarios permite tener múltiples capas de fondos, colocar tilesets por encima y arrastrar todos los objetos que quieras. ¿Que estás empezando y no entiendes el código? Tranquilo, Game Maker te permite programar arrastrando bloques con todas las funciones que puedas necesitar para la lógica del juego. Mover al personaje, dibujar texto en pantalla para los diálogos, reproducir sonido... Pero una vez ya estés familiarizado, mi recomendación es que pases a programar con código para alcanzar resultados más profesionales. Y hablando de ello, un tercio de los juegos que se producen en Game Maker vienen de profesionales a tiempo completo. Para cualquier duda, pasaos por sus redes y foros, son bastante activos. Os animo a descargar gratis Game Maker desde el link de la descripción. Ahora, en serio, el profesor Gómez le dice a quien está al otro lado de la pantalla que preste atención y tu compañera responde ¿Quién estará al otro lado de la pantalla? A lo que el profesor responde, no es nada. Este villano de incógnito, que obviamente todos sabemos quién es, hace exactamente lo mismo pidiéndole al jugador que no le diga a Mario ni una palabra. El ending de Tomb Raider 2 tiene un pequeño chiste que no spoilea nada, pero os aviso por si acaso. Tras terminar la aventura, Lara se va a duchar, ves como se está quitando el traje en su cuarto de baño y de repente se gira, mira a cámara y dice ¿No crees que ya has visto suficiente? Para acto seguido, pegarte tremendo disparo en la cara y romper la cámara. De nuevo, merecido. Luego tenemos varios plataformas clásicos como Rayman o Sonic, entre muchos otros. Resulta que si estás mucho rato sin pulsar ningún botón, Rayman mira a cámara y te pide que le hagas un poco de caso pronunciando palabras tipo o Sonic por su lado se mantiene en silencio, pero te mira enfadado dando golpes con el zapato. En Sonic Advance parece que hasta te insulte por no estar jugando, da bastante miedo. En cuanto a Nintendo, los juegos principales de Super Mario suelen contener un mensaje de agradecimiento al jugador en sus últimos niveles. Empezando con Super Mario Bros 2, el original que conocemos como The Lost Levels, en cuyo nivel 9-4 aparecen bloques formando los katakanas de A-ri-ga-to-oh, que significa gracias en japonés. Por cierto, me examiné del N5 de japonés y aprobé, así que ahora puedo ver animes de tentáculos y entender la trama. Felicitadme. De manera similar, en el último nivel del mundo especial de Super Mario World, podemos leer You are a Super Player, escrito con monedas del juego. Esta práctica se ha seguido llevando a cabo hasta el día de hoy. En Super Mario Odyssey, la última fase del postgame contiene la palabra Thank You, escrita con cables eléctricos por los que puedes navegar convirtiéndote en Mario Chispas. Otros juegos, aún sin dirigirse directamente al jugador, tienen personajes que muestran mensajes que claramente van dirigidos hacia él. En Rayman 3, este personaje te guía por el tutorial y literalmente saca el manual del juego y comienza a leértelo en la cara, con frases como Los controles de Persona 4 también se introducen de manera original, rompiendo la cuarta pared. ¿Sabes lo que hace mi vida más fácil cuando voy a pasear o de compras? ¡El botón cuadrado! Solo con pulsar el botón cuadrado puedes ir y venir como desees. ¡Ah, el maravilloso botón cuadrado! El omnipresente pulsable en cualquier momento botón cuadrado. Ha quedado claro cómo acceder a la función de viaje rápido. Y de manera no muy distinta al vencer al Rey Bob-omb en Super Mario 64, te hablará enfadado en plan, maldición, me has vencido, pero ya verás cuando te pille Bowser. En ese estilo, ¿no? Pero de repente dice, a propósito, si quieres repetir esta pelea, puedes acceder al menú y elegir esta estrella. ¡Es fascinante! Por último, en esta categoría nos queda Super Paper Mario, donde al conseguir este compañero, también te explicará cómo utilizar su habilidad rompiendo la cuarta pared. Dice, pulsa el botón 1 para coger y lanzar objetos. ¿No sabes lo que es el botón 1? No te preocupes por nada, el gran ser que nos observa sabrá lo que hay que hacer. Después tenemos juegos que no se dirigen al jugador ni tratan de hablarle, pero interactúan con la interfaz, que al final no deja de ser algo únicamente para nosotros. Kirby Triple Deluxe es un juego en el que aparece una habilidad que te permite absorber elementos del escenario de un tamaño mucho mayor de lo que es capaz Kirby normalmente. Total, que en el combate contra el final boss, Kirby no solo acaba absorbiendo al enemigo, sino que absorbe tan fuerte que engulle su barra de vida, la cual se despega de la interfaz y se pierde en su garganta. Por otro lado tenemos a Undertale, donde como todos sabréis, en las batallas puedes elegir si pelear contra los monstruos o perdonarlos para no ser violento. El problema llega en la batalla contra Asgore, quien nada más empezar, destruye el botón de perdonar de la interfaz. ¿Estarás obligado a luchar contra él? Otro ejemplo ingenioso que rompe la cuarta pared mediante la interfaz es la pelea contra este personaje de Paper Mario y la Puerta Milenaria. Resulta que no se rendirá hasta que averigües su nombre, pero cuando descubras cómo se llama, da igual, porque no vas a ser capaz de escribirlo. Resulta que la interfaz para introducir su nombre tiene un agujero, que casualmente coincide con el hueco donde estaba la letra P, necesaria para escribir su nombre. Así que tocará ir en busca de la letra P como si fuera un objeto más del juego, para poder usarla de nuevo en la interfaz de escribir. Última interfaz del vídeo, la de Kid Icarus Uprising. Quizás es un poco spoiler, aunque ocurre durante la primera mitad del juego, pero yo aviso por si acaso. Tras pelear contra Medusa y vencerla, parece que el juego ha terminado y todo ha ido bien, final feliz, aparecen unos créditos en pantalla, cuando de repente Hades rompe esa pantalla de créditos y te sorprende dejando claro que todavía queda mucho juego por delante. Y hablando de Kid Icarus Uprising, también es un ejemplo de videojuego que rompe la cuarta pared haciendo referencia a otros juegos. En ciertos diálogos menciona a Super Smash Bros, que es del mismo director, pero además la introducción en la que Kid dice Perdón por haceros esperar, es una clara referencia a que han pasado muchísimos años desde el anterior juego que protagonizó en 1991. En Paper Mario y la Puerta Milenaria, Alcoman, el campeón del estadio de lucha, tras vencer a uno de sus contrincantes, se ríe de él diciendo que los aficionados deberían quedarse en casa jugando a Super Smash Bros. ¿Otra vez? Pero la guinda del pastel se la lleva Earthbone, en el que varios NPCs de la primera ciudad, Onet, están muy felices porque ya ha salido a la venta Earthbone y van a poder jugar al juego al cual pertenecen. Y ahora, mucha atención, subimos el nivel con juegos que rompen la cuarta pared creyéndose hackers. Y es que hay ciertos títulos que son capaces de saber lo que hay fuera del propio juego, algunos de ellos incluso llegando a modificar elementos externos como si fueran un virus. El caso más sencillo de esta categoría es Fi de Zelda Skyward Sword, la cual es capaz de saber cuánta pila le queda a tu mando de Wii y no dudará en tener una charla contigo cuando éstas estén próximas a agotarse. Y por supuesto tenemos al archiconocido Reseteado de Animal Crossing, quien es capaz de saber si apagaste la consola sin haber guardado la partida. Por supuesto con el objetivo de reñirte para que no vuelvas a hacerlo. Pero de manera bastante más tenebrosa lo hace el siguiente personaje de Undertale, el cual es un spoiler bastante gordo si no lo habéis jugado, estás a tiempo de saltar al minuto que hay en pantalla. Ahora ya no. Flowey sabe perfectamente que puedes guardar y reiniciar el juego y si lo haces te dejará claro que tiene constancia de lo que hiciste en partidas anteriores. Ojo eh. Una situación un poco más tranquila sucede con este personaje de Undertale también, el cual solo aparece cuando cambias la hora de tu PC a exactamente la que indica en este cartel. Vale. ¿Y qué juegos son capaces de manipular los elementos externos como si fueran Hackerman? Pues he seleccionado dos casos, aunque son un poco spoiler. Si no habéis jugado a alguno de ellos, os dejo los tiempos para saltarlos. Me pareció muy original ver como OneShot es capaz de acceder al fondo de pantalla de tu ordenador modificándolo para que contenga la pista de un puzzle. Mi duda es si puede haber alguna incompatibilidad según el sistema operativo. Y ahora veamos la locura que ocurre a mitad de la batalla final de Bravely Default. Quizás no te das cuenta al momento, pero a medida que avanza la pelea verás tu cara en el fondo del escenario cada vez de manera más clara. Resulta que el juego enciende la cámara frontal de tu Nintendo 3DS a traición. En realidad, esta situación tiene sentido dentro del lore del juego, pero prefiero que lo descubráis jugando. Dejando de lado esa clase de hackeos, hay juegos que al terminar muestran una serie de tomas falsas como si los personajes hubieran sido actores todo ese tiempo y los conflictos del juego no hubieran ocurrido realmente. Es un gag bastante recurrente. Por ejemplo, para juegos desenfadados, como es el Mario Tennis de Gamecube, queda divertido y encaja bastante bien. Sin embargo, personalmente, al ver que Silent Hill hacía lo mismo, me hizo pensar que todo lo vivido en la aventura fue una broma y todos los peligros y el miedo que pasé nunca fueron reales. Ojo, me sigue pareciendo un juego brillante, pero esa parte se la quitaba totalmente. Y para cerrar el vídeo, quiero traer tres juegos con puzles que rompen la cuarta pared porque se resuelven llevando a cabo alguna acción fuera del propio juego. Ya que voy a explicar la resolución de esos puzles, aviso por si acaso alguien quiere saltarse alguno. Hay un puzle en Zelda Phantom Hourglass que involucra una tabla de piedra que tiene una marca dibujada. Esa tabla se muestra en una de las pantallas de tu Nintendo DS y en la segunda pantalla colocas tu mapa del mundo. Entonces el juego te pide que empujes el mapa contra la tabla de piedra para que la marca verde se quede marcada como quien estampa un sello. Y la solución de este puzle es básicamente cerrar la tapa para que ambas pantallas entren en contacto y ahora cuando vuelvas a abrir tu consola, la marca estará en tu mapa. Otro ejemplo es el de Metal Gear Solid, pero te lo tengo que contar yo porque Ginchu todavía no se ha pasado el juego y el muy sucio no quiere spoilearse con su propio vídeo. Psycho Mantis es un jefe que, como su nombre indica, tiene poderes psíquicos y para demostrarlo te leía la mente y te decía qué juegos te gustan. Lo que estaba haciendo en realidad era mirar las partidas que tenías guardadas en la tarjeta de memoria de la consola y decirte el nombre de los juegos. Luego te pedía que dejases el mando en el suelo y lo movía con telequinesis, usando la vibración del mando, ya que si un objeto que vibra lo dejas en una superficie plana se mueve un poco por encima. Cuando empezaba el combate esquivaba todos tus ataques porque supuestamente podía leerte la mente. Para poder vencerlo tenías que desenchufar el mando y conectarlo en el segundo puerto de la consola, así no podías saber qué botones estabas pulsando. Y para terminar con el vídeo y parecido al ejemplo de Zelda de antes, hay un puzzle en Another Code, también de Nintendo DS, que esta vez no te pide cerrar la consola por completo, sino parcialmente lo justo para poder ver reflejada la pantalla de arriba en el cristal de la de abajo y así verás superponerse los jeroglíficos y conseguirás una pista para más adelante. Aquí si juegas en emulador tienes un problema. Y eso sería todo en cuanto a juegos que rompen la cuarta pared, ¿qué os ha parecido? ¿Hay algún ejemplo que me haya dejado y que queráis aportar? Os leo en los comentarios. Muchas gracias por verme, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y hasta la próxima.